Mami no creas que aquí se juega, hoy la discoteca está caliente Muchos movimientos de cadera y Raffi se te pega, chequea cómo se siente Mami no creas que aquí se juega, hoy la discoteca está caliente Muchos movimientos de cadera y Raffi se te pega, mami chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego, chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego, mami chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego, chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Aguanta la presión sin gritar y dar y vas sin pleno Tirando en rananacatando, se volviendo como un trueno Cuando acelero se derrite en nada más de acero Porque su cuerpo quiten que él es un bufón soltero Y suena el blan blan, ahora que la zona está caliente Y suena el blan blan, aquí sobreviven lo valiente Y suena el blan blan, choca como el agua La corriente y suena el blan blan Ponte eléctrica, ponte eléctrica Mami chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego, chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego, mami chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Suena el blan blan, se activan todas las gatas que están solteras Ellas quieren, quieren que le den duro, quieren sentir candela Y se te pega, y se te pega Y se te pega, se queda como se siente mami, aquí no se juega Y suena el blan blan, ahora que la zona está caliente Y suena el blan blan, aquí sobrevive lo valiente Y suena el blan blan, choca como el agua la corriente Y suena el blan blan, ponte eléctrica, ponte eléctrica Mami, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Mami, chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego Chequea como se siente Sube la temperatura cuando te me pego No me mire con esa carita de yo no fui, yo sé que va Yo sé que te conté herida en una esquina bien apretada Tú sabes quiénes somos, Rafi y la mamá Chequea cómo se siente, mami, esa es la que hay Y suena el blan, blan, ahora que la zona está caliente Y suena el blan, blan, aquí sobrevive lo valiente Y suena el blan, blan, choca como el agua la corriente Y suena el blan, blan, ponte eléctrica, ponte eléctrica Mami, chequea cómo se siente Sube la temperatura, ponte mi esperadura Chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Mami, chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Chequea cómo se siente Sube la temperatura cuando te me pego Yo, no hay más que hablar Una Vaina 2011 Oviedo Estudio Sube la temperatura cuando te me pego Sube la temperatura cuando te me pego Sube la temperatura cuando te me pego